¿Por qué gastar dinero extra y usar recursos adicionales comprando nuevo cuando puedes reutilizar? Comprar artículos de segunda mano como ropa, herramientas, muebles y joyas, hasta autos. Incluso, ¿has pensado en alquilar artículos para grandes ocasiones como bodas o simplemente para proyectos de la casa? Al reutilizar estarás reduciendo la energía y los recursos naturales que se necesitan para fabricar y transportar artículos nuevos. Además, estarás manteniendo más dinero en tu cartera. Aprende más en mcrecicla.net. Aprende más en mcrecicla.